Así el accionó Nayib Bukele tras nuevos ataques de Nicolás Petro contra Elon Musk. El mandatario venezolano firmó que Musk anda asustado y lo tildó de criminal. En los últimos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado fuertes ataques contra el magnate Elon Musk, dueño de X, quien se ha referido a las denuncias de Braude en las elecciones del pasado 28 de julio. Y ha manifestado su respaldo en la oposición. Este miércoles, durante una rueda de presa con medios internacionales en Caracas, Maduro apiró que Musk anda asustado y lo tildó de criminal. Elon Musk anda asustado. Me dicen que está muy asustado porque yo leí quién puede más. Él es un criminal. Algún día se sabrán muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela, se seca. Dijo. El líder venezolano también la emprendió contra varios presidentes y expresidentes de la región. Entre ellos, Nayib Bukele, mandatario en El Salvador. La internacional fascista. Elon Musk, Bolsonaro, Billet, Novoa. El represor asesino de Bukele, Vox y Álvaro Uribe e Iván Duque. Dijo. Precisamente, Bukele se refirió a este mía con esas las afirmaciones de Maduro en la red social X. En un breve mensaje, el presidente padareño compartió un clic con lo dicho por el venezolano y lo acompañó con un emojiris.